¡Túquete! El combate... Dominio absoluto. Tienen las puertas abiertas para cualquier superestrella que quiera unirse a sus filas. Es el día del juicio. Implacable, seguro, negro de sentimientos, pero absolutamente conocedores de lo que tienen que hacer. Ahora con sus carreras y sus vidas. ¡Túquete! Estamos claros de que Rhea Ripley y Damien Priest están dispuestos a hacer lo que sea para que el mensaje de Edge y el día del juicio trascienda a nuestro universo. Toma su tu sitio y regresen rapidito. Estamos en vivo. ¡Como el Gabón de Inai Rock! ...pensida porque estaba haciendo la matemática. Sí. Bueno, por lo menos se acerca al título de una manera u otra y eso es, me imagino yo, lo más conveniente para ella en este momento. WWE Universe. Universo WWE. ¡Pónganse todos de pie! ¡A la montaña! ¡Sí! ¡Dije! ¡Todos! ¡Pónganse de pie! ¡Donde vive el día del juicio! ¡Levántense! ¡Y muestren el debido respeto al día del juicio! ¡La montaña de la omnipotencia! ¡Los santos del destino! La semana pasada, Edge ofreció una oportunidad para cualquiera que fuera lo suficientemente inteligente para seguir nuestra misión y unirse al día del juicio. Un aspecto de esa misión es la modestia. Ria y yo. Somos muy diferentes a todos los demás. ¿Ustedes lo ven? O no lo podían ver, pero él sí. Él sí. Él nos mostró el camino y nos liberó. Si no, seríamos ovejas como todos ustedes. Ovejas atascadas en el fango tratando de decidir qué es lo que supuestamente es lo correcto que hay que hacer. Vamos, es como todas esas superestrellas de WWE allá atrás esperando instrucciones. Que les digan qué es lo que tienen que hacer, es lo que son ustedes. Es lo que ustedes hacen. Y otra vez, la verdad duele. El aspecto, el atributo que les falta a todos ustedes es valentía. La valentía para ser quienes son. Aceptar quienes son. Estar orgullosos de quienes son. Claramente, ninguno de ustedes tiene esa valentía. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? Podemos ayudarlos. Podemos ayudarles a todos ustedes. Pero antes. Simplemente tienen que ayudarse ustedes mismos. ¡Qué buen manejo del discurso! ¡Liv Morgan! Yo sé que usas tu corazón más que tu cabeza. Pero por primera vez en tu vida, deja de escuchar a estos mequetrefe de Twitter y a los implores aquí presentes. Hasta te perdonaría por fracasarme en el pasado, si es nada de pensar por ti misma. ¡Sálvate! Como yo me salvé. Uniéndote al día del juicio. O sea, que deje de pensar como ella para comenzar a pensar como el día del juicio. El día del juicio es verdad. La verdad. Una verdad que está justo enfrente de la cara de la mayor parte de ustedes, pero que tienen miedo para verla. La verdad los liberará. El día del juicio es poder. Ahora claramente es un poder físico. Pero también, y más importante, es un poder mental. El día del juicio es una oportunidad, una oportunidad para cualquiera aquí en WWE, para unirse a nosotros, para recrearse y haciendo eso, reescribir su carrera. Y todo esto sentados debajo de mi árbol de aprendizaje, viendo cada onza de energía, cada onza de sudor que yo pongo para ser el mejor. Solo imaginenlo, imaginenlo, Tom Brady, o Wayne Gretzky, o Michael Jordan, ofreciendo esta tregua, porque yo no fui escogido para sentarme en la cima de la montaña como un John Cena. Yo estoy sentado en la cima de la montaña porque yo soy un milagro de mi propio trabajo arduo y el éxito que lo sigue. Pero eso es lo que pasa con la mayor parte de ustedes que tienen miedo al arduo trabajo y al éxito. En lugar, se conforman con ir al trabajo, ver a sus jefes, estar sentado en esa oficina de la esquina, haciendo diez veces el salario de ustedes, con la mitad del poder de cerebro de ustedes. Y dejándolos ustedes mientras él se come lo que les da la gana y ustedes hacen lo que les da la gana, pero mal, en sus cubículos, comiendo chatarra. Todos son ovejitas que siguen, que tienen miedo de tomar a la vida por su garganta y exprimir de ella lo que merece. Nosotros no tenemos miedo de hacer eso. Nosotros ofrecemos una mentalidad que puede ser ofrecida a todos y cada uno de ustedes y si la aceptan van a despertar, van a despertar, amigos, van a despertar. Y para todos aquellos y aquellas aquí en WWE, es una oportunidad de darle un golpe a los techos de cristal, a las fronteras impuestas, romperlas, quebrantarlas, ese mismo techo de cristal que yo destrocé hace una década. Así que... Oye, ¿les está brindando una oportunidad al universo y lo insultan de esta manera? No, 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 mírense en el espejo para eso. Bien hecho. La basura son ellos, según él. Así que ¿quién va a ser? ¿Quién va a dar el paso al frente? ¿Quién va a ser el próximo integrante del Día del Juicio? Alguien que va a ser sabio, inteligente, que va a entender que la mano de esta deidad humilde se está extendiendo y la van a tomar. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser Tomazos Champa? ¡Wow! ¿Podría ser Corey Graves? ¡Wow! ¡De regreso a la acción! ¡Alexa Bliss! ¡Oh, Dios mío! ¡Drew McIntyre! ¡Lo dudo! ¡Ah, no se esperaban esa! ¿No es así? ¡Liv Morgan! ¡Finn Balor! ¡Finn Balor! ¿Pero qué tal tú, AJ Styles? ¡Ciertamente a este momento tienes que entender que estar en pie, lado a lado, hombro a hombro con nosotros es mucho mejor para tu salud que mirarnos a los ojos, enfrentarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma la decisión correcta, AJ! ¡Únete a nosotros! Y quién sabe, para el final de todo esto, tal vez tus chicos allí en casa van a estar durmiendo tranquilos y tal vez pueden empezar a llamarme a mí, Tío Edge. AJ, AJ. ¡La decisión es tuya! ¡Escoges sabiamente! Son imparables y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Mientras más superestrellas se unan a ellos, van a ser más poderosos. ¡Liv! ¡El coge también tú correctamente! Es todo lo que te digo. Y la siguiente contienda es una de relevos místicos pausada a una caída de camino al cuadrilétero de Elwood Park, Nueva Jersey. ¡Liv! ¡Morgas! Yo no creo que Liv está aquí para estar de buenas ni con el Príncipe Balor ni con el Fenomenal Styles. Ella está aquí por una guerra cruzada contra su ex amiga Rhea Ripley. Y eso es muy importante, la unión puede hacer la diferencia y la unión existe en el ring en el Día del Juicio. No sé si entre el Fenomenal, él es Morgas. No lo sé. Y su compañero del equipo de Gainesville, Georgia, con un peso de 118 libras, es el Fenomenal AJ Styles. Talento hay de sobra y eso obviamente es un buen ingrediente. Pero talento también hay en el equipo contrario, más la malicia y la seguridad que ha impartido Edge. ¿Qué pasará en este combate de relevos y trixtos? Lo veremos todos juntos al regresar a Monday Night Raw. ¡Estamos en vivo! ¡Come on, guys!